Y con nosotros está un técnico, un ingeniero de mantenimiento de vuelo que prestigia la aviación nacional en su área. Además es piloto, independientemente de que ha ejercido, sobre ingeniero de mantenimiento. Estuvo en el equipo de seguridad en una, creo, de la primera campaña de Obama, andando con el expresidente Obama en el avión que lo transportaba. Es un prestigio, como bien señalé, para la aviación dominicana. Con nosotros el comandante don Pedro Amarante Chávez, a quien le damos la buenas tardes y la bienvenida por aire, mal y tierra. Buenos días a todos los amigos, muchas gracias por la invitación a todos mis amigos. Comandante, estamos en Dominicano. ¿Cómo es que dicen los dominicanos ahora? El día. Está buena esa. Comandante, como tenemos poco tiempo, quisiéramos aprovechar lo más posible esos conocimientos que usted tiene. Y me gustaría comenzar, iniciar. Hay preguntas que el pueblo, el público, el ciudadano de a pie se realiza sobre la aviación. Y queremos iniciar este conversatorio con usted, preguntándole cómo se maneja el mantenimiento de las aeronaves, de los aviones, de los helicópteros. ¿Cómo es ese mundo? Gracias por la invitación de nuevo. El manejo del mantenimiento de las aeronaves es prácticamente la parte más compleja de una línea aérea. O de un propietario, porque requiere mucho, mucho estudio, mucha preparación y sobre todo entender los efectos de los manuales emitidos por el fabricante y los permisos y autorizaciones otorgadas por la autoridad competente. Para que quedemos claros, una autoridad que, por ejemplo, que deja caer un país en categoría 2 no tiene competencia o está limitada a su competencia. O sea, pueden, algunos, supervisar, pero si no tienen el conocimiento básico, por ejemplo, están los capítulos ATA, Air Transport Association, el sistema numeracional que llega hasta 100, aunque pasa de esa cantidad. Pero lo básico en aviación, mantenimiento de aviación, son 100 capítulos. Y en eso tú tienes lo básico, que son el 5, que son las inspecciones, ¿verdad? Y los intervalos de esas inspecciones. Entonces, ese capítulo es sustentado por el ATA 10, que es el almacenamiento de una aeronave y el parqueo. Y la certificación, Certified Return to Service. Esa es la carta de validez, que después la podremos elaborar un poco más, según tú tengas algún tipo de curiosidad o el equipo. Y el 12, que es el servicio que complementa al 10 y al 5. Buenas tardes, comandante. ¿Cómo está? Buenas tardes. Marisela, le habla. Tengo una inquietud. ¿Cada qué tiempo se cambian los motores de los aviones? Qué buena pregunta esa, porque los motores tienen lo que le llaman on-wing maintenance, constantemente. Y se refiere on-condition. O sea, que tienen mantenimiento en su posición alar y entonces en su condición. Porque, señores, los motores operan en diferentes ambientes extremos. Entonces, hay ocurrencias donde un motor puede durarte 10 años en el ala porque el fabricante determina que el motor está en excelentes condiciones de acuerdo al mantenimiento exhibido por la empresa y la supervisión de la autoridad, señores. De la autoridad. Eso es lo que mantiene la seguridad. No es solamente que yo vaya como ingeniero Amarante Chávez a hacer una reparación a un motor, sino que la autoridad tiene que estar totalmente al tanto de lo que yo esté haciendo para que se mantenga ese estatus. Comandante, buenas tardes. Buenas tardes. Javier Fernández. Sí. Mire, si yo tuviese una aeronave, ¿puedo yo, como dueño, darle mantenimiento de manera personal? Bueno, eso es un área que la FAA define, que si tú eres el propietario, a ti te permiten hacer ciertas intenciones de mantenimiento. Lo que tú no puedes hacer es reparaciones. Entonces, si tú tienes una avioneta, pues como aquí le dicen, porque en realidad no son avionetas, es un término diminutivo, pues es un avión. Y si tú tienes un avión y resulta que siendo tú piloto aviador con tu propio avión y tú decides, claro, vamos también a exceptuar un avión de línea aérea, un avión de 200, 300, 500 pasajeros. Tú no puedes hacer eso mismo que un avión privado. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú puedes hacer tu inspección y cualquier detallito pequeño que no afecte la aeronavegabilidad, ni se quiera una certificación de retorno a servicio, tú lo puedes hacer. Y eso está ahí bien claro y definido en los privilegios, no derechos, ¿eh? Hay una gran diferencia entre derechos y privilegios y no todos en la versión tienen privilegios y algunos tienen derechos. Por ejemplo, yo tengo el derecho de certificar una aeronave de retorno a servicio por la condición otorgada por el FARC 43 o RAC 43 y el 91 y los 121 y 135. Pero también, eso son los que me otorgan los privilegios para yo tener ese derecho. Una persona en privado no es lo mismo. Don Pedro, buenas tardes. Amariles Esteves, un placer poder dirigirme a usted. Usted mencionó la palabra aeronavegabilidad. Sabemos que existe un certificado de esto. ¿Quién emite este certificado? Ese certificado de aeronavegabilidad, Airworthiness Certificate, ese certificado es expedido primero por la autoridad de donde se fabricó la aeronave. Por ejemplo, los Boeing, los aviones Airbus, todos esos aviones que vienen a República Dominicana, antes del fabricante traspasarlo a sus propietarios, le emite un certificado de aeronavegabilidad autorizado por la ETA o por la IATA, que son los más básicos. Hay más, pero ellos son los más básicos para que en todo el mundo me entienda. Y una vez que ese avión obtiene una propiedad, un propietario extranjero, entonces esa aeronavegabilidad se retiene hasta que el avión deja territorio norteamericano. Regresa a República Dominicana, entonces la autoridad competente. Y Boeing caemos otra vez en la autoridad nuestra que tiene que tener la competencia necesaria para emitir un certificado de aeronavegabilidad. Está basado en ese certificado que es emitido por la autoridad, la FAA, y eso se basa en el Type Certificate Data Sheet, que es la hoja de data, como si fuese el acta de nacimiento de una aeronave. Estamos conversando con el comandante Pedro Amarante Chávez, quien es ingeniero de mantenimiento de aeronaves. Comandante, me gustaría saber, escucho mucho el término estacionamiento prolongado, ¿qué es y dónde se aplica? El estacionamiento prolongado por lo regular ocurre, por ejemplo, como ocurrió ahora en la pandemia, que se pararon miles de aviones. Y eso es bastante crucial que se sigan los reglamentos de mantenimiento exhibidos por el fabricante. Por eso es que les menciono los capítulos ata, que es que, atención, los amigos de LIDAC, que se pongan a estudiarlo porque eso no es paje coco, porque son intercalables, son intercalables entre sí. Por ejemplo, si tú quieres saber el cambio o el servicio de aeronaves, ponte tú que tu goma necesite servicio. Bueno, pues tú tienes que irte al capítulo 12, y después del capítulo 12, intercalado está el capítulo 32, que es el servicio, mantenimiento, remoción de gomas y aros en los aviones. Entonces, después ahí te va intercalando más. Si tú tienes un problema hidráulico de servicio, pues tú tienes que irte al 12, y después al 29, que es el ata de hidráulico. Si tienes un problema de combustible, pues tú te vas al 10, perdón, al 12, ¿verdad? Y entonces, al 28, que es combustible, porque si un inspector de agresión civil no conoce, no sabe describir los capítulos ata, simplemente es una mesa de tres patas y que le faltan dos. Comandante Pedro Amarante, para cerrar, nos queda un minuto, pero no me gustaría dejar de preguntarle, ¿cómo anda la fiscalización de LIDAD en el mantenimiento de las aeronaves Hotel India? Bueno, los resultados obtenidos de todas las quejas y denuncias que se han hecho, están en la vista de todos. Esos accidentes han sido parte de eso, de la poca fiscalización y la poca preparación de algunos individuos para hacer su labor, porque muchos de ellos carecen de la expertise necesaria para eso. Y las impresiones que le están haciendo esos asesores que ellos mandaron a buscar, se lo está demostrando. No lo digo yo, son ellos las acciones de ellos. Me encantaría que verdaderamente cambiaran de rumbo y entonces aprendieran a hacer las cosas como hace la EFA y la IASA. Es de esa manera que se opera una aviación segura, eficiente y estratégica para nuestra nación. Comandante, 30 segundos. Está el bien calificado ingeniero Pedro Amarante Chávez, ¿El país, obteniendo el beneficio de esa experiencia que tiene, no solo aquí, sino más en Estados Unidos, trabaja en este momento? No estoy empleado precisamente porque, imagínate, el conocimiento también afecta a mucha gente, porque no lo tienen y en vez de aprovecharlo, lo desperdician. Pero yo siempre estoy dispuesto a ayudar a mi país y a los jóvenes, que son los que necesitan un mentor que les enseñe. Porque cuando yo era muchachito, yo tenía sueños y alguien siempre se preocupó por enseñarme aviación. Y eso es lo que yo quiero hoy día tramitar. Que mi país me vea como una pieza clave en su desarrollo aeronáutico y no como una persona conflictiva, como muchos de estos ignoramos. Se alzan con eso todo el tiempo diciéndole a todo el mundo. Pero no hacen lo que tienen que hacer. Mientras tanto, pongan atención. Nuestro país necesita de gente altamente calificada, preparada, y no hay que ir afuera a buscar asesores. Aquí estamos. Igual o mejor preparado que gente que duraron 20 o 30 años en una institución estatal extranjera, que jamás han visto lo que es la oficina de campo, que es la que sabe lo que se mueve. Muchísimo. Termine el completo, comandante, la idea. No, por eso es de las razones que tenemos que verdaderamente empezar a poner el cascadero al gato. No olvidarnos de la personalización, de las calificaciones, de las personas que tienen las calificaciones y otras que no las tienen. Vamos a trabajar todos juntos, que nuestro país lo necesita. Muchísimas gracias, comandante Pedro Amarante Chávez, por habernos cedido estos minutos en esta tarde. A ustedes. Muchas gracias. Bye, bye.